Mantener viva la tradición hispana y socializar costumbres de nuestras raíces ibéricas es el propósito que cada año hacen de Hispanarte, un evento peculiar en la Perla del Sur. En esta edición se programan intercambios con invitados nacionales y extranjeros, concurso de platos típicos españoles, conversatorios, así como presentaciones en varios espacios de la ciudad. En esta ocasión vamos a estar celebrando el sexto concurso de platos tradicionales españoles que lo vamos a estar haciendo en el Club Benny Morey. Vamos a estar también con un estreno de un espectáculo que yo quiero que nadie se lo pierda porque es algo novedoso, un estreno bien, como lo dice. Se llama Flamenco Apañado, eso va a tener de los palos más auténticos como Fandango, va a tener alegría, va a tener bulería, va a tener tanguillos de Cádiz. Joel Zamora, coreógrafo con más de 30 años de experiencia sobre las tablas, basa su sistema pedagógico en el plan de estudios de su autoría, el baile flamenco, una visión desde Cuba, única publicación científico-cultural del género en la isla. Fundada en diciembre de 1996, la academia que dirige este artista constituye la primera institución para la formación de este género creada fuera de la capital cubana. Anai González Figueredo, Noti Sur.